Factor EF5 es un proyecto social para ayudar a personas en situación de riesgo de exclusión social. Entonces lo que hacemos con estas personas es realmente ofrecerles una oportunidad a través de una formación gratuita de siete meses al desarrollo web. La idea es realmente aportar una solución, no solo una respuesta social, pero también una respuesta económica que encaja con las necesidades de las empresas, TIC ahora, que tienen realmente una falta de talento. Hoy en día mucha gente que trabaja en este ámbito son todos, digamos, ingenieros, gente que sale de la misma universidad, tienen el mismo pensamiento, la manera de hacer, la misma manera de ver las cosas y, como lo sabemos, hay una gran falta de mujeres en este sector. Entonces lo que queremos es aportar la diversidad en este ámbito para realmente mejorar un producto. Sabemos que cuanto más diversidad hay, mejor es el producto. No tenemos criterios de selección clásicos que son diplomas o un conocimiento previo en este ámbito, sino que es realmente la motivación, la capacidad de trabajar en grupo, la lógica y la autonomía. No les enseñamos solo a programar, pero les ponemos en contexto de empresa, donde tienen que aprender todo lo que es una empresa, tienen que saber cómo trabajar en un entorno ágil, por ejemplo. Tocamos metodologías ágiles para que sean capaces realmente de adaptarse a cualquier situación. Trabajamos también en comunicación no violenta, tocamos muchos lenguajes. Tuvimos a 20 personas en la primera promoción, acabamos con 16, con lo cual es realmente una tasa muy alta. Y 70% de las personas que han acabado la formación ya tienen trabajo o tienen una formación adicional. Yo llevaba mucho tiempo en paro, con el tema de mi edad pues era muy complicado encontrar trabajo y esto sí, me ha permitido tener una oportunidad, volverme a integrar en el mercado laboral y a partir de ahí ya iremos viendo.